Es noticia en la última hora que un bombardero ruso Tu-22M3 se estrelló este jueves en la provincia de Irkutsk. Según la noticia que está siendo emitida por el diario El Lavo RT, dice el Ministerio de la Defensa de Rusia, indicó que el accidente se debió a un fallo técnico. En videos que circulan en canales de Telegram se puede apreciar el momento del siniestro, aunque su veracidad no ha sido confirmada de momento. Según informaciones preliminares, la aeronave despegó desde el aeródromo de Belaya y efectuaba un vuelo programado cuando se incendió en el aire. A pocos minutos del despegue se produjo un fallo en el motor izquierdo que dejó de funcionar y se incendió, reporta el canal de Telegram MASH. A bordo del bombardero accidentado se encontraban cuatro miembros de la tripulación que lograron catapultarse a tiempo. Los rescatistas primero lograron localizar con vida a tres de ellos y poco después, cerca del pueblo de Mihailovka, encontraron al cuarto tripulante que se comunicó por radio adelantando que se había roto la pierna. Según MASH, dos tripulantes sufrieron múltiples contusiones en el cuerpo. El Tu-22M3 empezó a despedazarse en el aire y tras su caída hubo potentes explosiones. Se reportan que los pilotos desviaron el avión hacia un viaducto para alejarlo de las zonas residenciales y evitar daños sobre el terreno.